Visita de Angie Estefanía Silva Zambrano y su familia al Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia es una institución abierta al público cuya finalidad es la adquisición, conservación y exposición de piezas de orfebrería y alfarería de las culturas indignas del pueblo. El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia está ubicado en la esquina de la calle 16 con carrera quinta en el costado oriental del Parque Santander en el Centro Histórico de Bogotá. Este museo posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo con aproximadamente 34.000 piezas de oro y de tumbaga que es una aleación entre el oro y el cobre. Además cuenta con cerca de 24.000 objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles. Expone piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia, antes de la llegada de los europeos, entre las que se destacan los Calima, los Muiscas, la Nariño, la Quimbaya, la Sinú, la Tairona, la San Agustín, la Tierra de Enro, la del Tolima, entre otras. En este museo, los niños se suelen divertidos. Los guías suelen interactuar con los niños en las diferentes salas, como en este caso que vemos a las niñas con narigueras que representaban las culturas artiguas. El museo del oro cuenta con las siguientes salas. El trabajo de los metales, la cual describe las técnicas de minería y manufactura de la metalurgia antigua. La gente y el oro en la Colombia prehispánica. Contextualiza el uso de los metales dentro de la organización política y religiosa. Cosmología y simbolismo. Explora los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los metales. La ofrenda. Una moderna sala que representa la ceremonia de la ofrenda a través de efectos visuales sonoros y el cuidadoso montaje de piezas de arfebrería. El exploratorio es una sala interactiva que promueve la diversidad y el significado del patrimonio que presenta el museo. Hola, ¿me encuentro ya dentro del museo del oro? Bueno, las oñas montañas o del país son las más ricas que el oro. El oro se asociaba con el sol por su color brillo intenso e inmutabilidad. Los adornos dorados expresaron el origen celestial y divino del poder de los gobernantes. En los animales fundidos en oro de carácter fantástico y otras veces naturalistas son jaguares, peces, aves y gris o la combinación de otras variedades especies. Este museo es muy famoso a nivel internacional, viene en culturas de todos los países del mundo. Parejemos que sea Angie Estefanía quien nos lo cuente. Aquí nos encontramos en el museo del oro, que acá nos visitan muchas clientes de otros países. Gracias. Gracias. Y cómo te ha parecido el museo? ¿Y cómo te ha parecido el museo? ¿No? ¿ECita lo hallé? ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! ¡Suscríbete! ¡Sí, ya está! Gracias por ver el video